En su primer día de gobierno, el presidente Jimmy Morales tuvo una agenda apretada que incluyó reuniones con funcionarios, su presentación ante el Ejército de Guatemala y un Tedeum cristiano evangélico. En su primer acto como presidente de la República, Jimmy Morales recibió el bastón como comandante general del Ejército. El mayor acto de amor que hay es estar dispuesto a dar la vida por otro. Y dentro de los servidores públicos destaca el soldado, el bombero y el policía, que tristemente hemos perdido la evaluación real de ellos. Momentos antes, Morales tuvo reuniones con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y del Caribe. Más tarde hizo lo mismo con el comisario europeo de Cooperación y Desarrollo y también recibió a delegaciones de Corea del Sur y Taiwán. Finalmente, Morales, acompañado de su gabinete de gobierno, participaron del cuarto Tedeum cristiano evangélico en la Megafrater, ubicada en la zona 8 de Misco. Con imágenes de Esvin García, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez.